drive alone in December that play my favorite song I see a snowflake melt on the day I'm off of cold and longing for the holiday holis y bienvenidos al vlog más número 11 como han podido ver en el título hoy vamos a ir al parque de las mágicas navidades de Torrejón de Ardos y bueno ya está todo el mundo afuera esperando solo falto yo pero es que me demoré un poco editando Dinamitas, saben que llevo 3 días sin hacerme rutina de skin care por la noche y miren, me salió un grano eso es para que vean lo importante que es continuar con la rutina mi intención es hacer un maquillaje súper básico, súper sencillo y vestirme y irnos porque creo, creo que va a haber cola para entrar teniendo en cuenta que es domingo que eso siempre está abarrotado y que bueno, es el mejor parque de España estoy segura que va a estar súper lleno ahora sí ¿qué pasó? ¡ay qué linda! ¡qué lindo ese abrigo! hola yo he pondido el like me encanta ese abrigo me lo regalas es muy navidad y me encanta bueno, yo iba a grabar lo que me iba a hacer pero entró Belén, entró Miguel y están hablando aquí de yo pues eso, que estamos chismeando así que después los pongo en contexto bueno, después de tremendo drama para lograr salir porque Brandon no nos dejaba salir después de caminar durante casi 30 minutos estamos justo enfrente de la feria estoy emocionada porque yo quería venir a esta feria desde el año pasado y bueno, ya vivo cerca de ella vamos a entrar hay muchos aparatos, desde aquí los vemos hay muchas luces bonitas y la verdad es que tengo las expectativas por mil no lo quiero lo necesito hemos entrado por la parte del parque de diversiones esta no es la parte de las luces pero es impresionante y es inmenso ¿cuánto costará? vamos a preguntar a ver vamos a preguntar a ver cuánto es lo de las entradas esta vez vinimos con muy poquito presupuesto porque ninguno de los dos ha cobrado hemos tenido que pagar todas las cuentas pero vamos a volver a venir porque esto cierra el 7 de enero ¿qué? ¿tú no te vas a comprar ahí para que no sepa? ¿tú no te vas a comprar ahí? ¿tú no te vas a comprar ahí? jingle bells jingle bells jingle all the way oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh dashing through the snow in one horse open sleigh o'er the fields we go laughing all the way bells on bobtails ring making spirits bright what fun it is to ride and sing this laying song tonight oh jingle bells ¿y qué hay que hacer? bueno hemos hecho una pequeña parada porque van a comprar chocolates con churros bueno churros con chocolate y algodón de azúcar yo no quiero ninguna de las dos cosas a mí es dulce como que y sinceramente el olor de los churros me empalaga ya el olor solo así que pequeña parada ¿qué te está pareciendo el pack? precioso la verdad que me está gustando muchísimo ha cumplido hasta ahora mis expectativas y las ha sobrepasado está preciosa ¿sabes que mire qué bonita? comiéndose el algodón puri para allá para que uno no pida yo solo quiero un pedacito porque esto me empalaga la mejor comida del mundo caballero pero que hambre pero ahora pero Miguel Miguel no compra comida pero le picotea la comida a todo el mundo es una tagañería a mí no me saques más en tu video es Puchimba el canal le dije que a mí no me saques me va a pagar a mi la pista patinada me vas a pagar derechos de imagen ¿cuál es la verdad? ¿tú le vas a pagar la pista patinada y a mí no? no no que cool me vas a pagar la pista patina me... me voy a pagar la pista cafe no 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 si me voy a pagar la pista el ambiente de la casa esa de la cerveza 100 de 10 épico y ahora estamos buscando la entrada de la pista de hielo para ver si podemos patinar a ver quién se cae también hay como un museo de esferas de hielo pero la entrada cuesta 16 euros y la oferta es que si compras las entradas de la pista de hielo no tienes que comprar las entradas generales entonces ya pagamos las en generales cuando vamos a venir porque vamos a volver a venir compramos directamente del lado de allá que más nada eso que estamos intentando cruzar para ver si patinamos sobre el hielo la estoy pasando súper bien me está encantando el parque es muy 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 bonito esto puede salir tengo miedo tengo miedo hay que comprar guantes obligatorios hay que comprar esto es una trampilla a ver no me dieron dame mis zapatos dame mis zapatos por favor outfit check que emocionante faltan 12 minutos para poder entrar enseñemos los patines adelante yo estoy dispuesta a morir porque esa es la primera vez que voy a vivir esta experiencia en mi vida para la agüera jesús ya se me fue la idea miguel tú ten cuidado mira quien aquí ha patinado antes yo pero no me acuerdo bueno todas las cámaras que apunten a glenda miguel y a cada compañero que no sé por qué me parece que de ahí voy a sacar mis 100.000 suscriptores no papi no papi me pago el cien menos mal que mi operé centro seme es tu mejor opción me siento feo pero que feo es buena persona pero fea o sea de verdad yo no voy a entrar miren se frena así como es ahora no así das vueltas oye se frena con los dientes ahhh para esto no te dan un curso debería estar un profesor ahí ayudarnos no dejanle no olvides yo vi un video que se frena así vamos a hacer entrada voy a grabar como mi primera entrada mi primera reacción a la pista de hielo si ella deja mirarla antes por si te caes y estés detrás de mi ah si? y grabando es para acá es para acá es para acá es para acá estás motivado una pregunta no hay cosas para uno son 4 euros que pagar me caigo primero y que me pague el seguro y nos podemos aguantar de la barra si te caes y te pega la mano claro así que no te caigas de cara si me caigas la mano se te cae pegado la mano se te cae pegado la mano ayy que te lo hace caída ayy y ustedes cuando se cierran allá después que no patinan un ratito para limpiar yo de última para grabar no pero Miguel me pague el no no me pague el es que quiero grabar a la gente no y está llegando llega 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 no donde esta Glenda dame a buscar a Glenda dame a buscar a Glenda dice Isabel pero no sé para dónde grabar, porque siento que todo el mundo se va a caer tú eres clara, tú papatito no, Miguel, no Miguel, cómo te vas a agarrar de Martínez ay, 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 se cae ay, 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 ay ya yo me quedo ahí madre mí pero bueno, porque no puedo, marica vamos a ir apoyaditos elaborándose y aquí van practicando no, 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 Miguel, aléjate de mí ¡No! 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 ¡Alejate! Miguel me estás poniendo muy nerviosa No puedo No puedo Voy a intentar aprender Que como esto es hielo artificial Habrá que ayuda Glenda mío Sabía que iba a pasar Es que está yendo por la esquina Y por la esquina hay muchos baches ¡No! ¡No las patinas! ¡No! ¡No! ¡Mambrita! ¡Estoy grabando! ¡Sí! ¡Mambrita! ¿Estoy saliendo que bien sabe? ¡Claro! Voy a esperar que pase saliendo Para que me recoja ¿Los tiran todos o no? ¡Sí! ¡Entraron todas! ¿Entraron? ¡Entraron todas! ¡Vamos! ¡No aprendo! ¡Vamos! Vamos a levantarnos ahí Mantente, mantente recta ¡Ahhh! ¡No! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Cuidado con la silla! ¡Manteste con la cabeza para delante! ¡Cabeza para delante y vamos! ¡Abraba muy rápido! ¡Abraba muy rápido! ¡No! ¡Abraba por favor! ¡No puedo! ¡Para! ¡No! ¡Frena aquí un poquito! ¡Aguanta! Un poco se me cae el teléfono ¡Abraba muy rápido! I'm not wasting any dreams this Christmas I've made my I wish upon that star Estamos debatiendo aquí de atracción subir Opción número uno, tobogán Pro El tobogán Contra es una vuelta de tirarte Es lo mismo Pero la opción número dos es esto Y es como uno de esos obstáculos Es dar la vuelta completa Si se hubiera caer, hay que bajar Dale, vamos a hacer eso ¡Miren! Ahí está la canción Jingle Bell Jingle Bell la chapilla 16 acuérdense el número que se han acabado la guatabolso para que los niños jueguen la guatabolso la guatabolso ¡Suscríbete al canal! 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 lo mejor fue en la canal y te lo perdiste eso yo si no lo aguanto bastante hice pero no me da miedo que feo no se suscriban a nada si se suscriben ella viene próximamente y me tiro en la canal super arrepentido verdad si no me das el número de tus chapillas no te voy a dar tu cartera super arrepentido verdad no te montaste por pesado pero estaba riquísimo y no había nada peligroso y quién te iba a aguantar las carteras se dejaban en el piso 1 de la mañana ya estamos en casa mi hija le está terminando la comida el con grita quedó riquísimo y está haciendo costillitas y a esta es a la hora que vamos a comer la verdad que hemos pasado super bien super bien tenemos que abrir los calendarios de aviento pero estoy esperando a que coja un poquito de batería el móvil porque está en esa del vídeo mío que salgo precioso la comidita dina sirviéndomelo miren en el orinal que comiste ahí no estoy brava contigo y glenda fregando mariana te voy a servir el frato ya no y mira ese con gris me quedó muy bueno y eso en el air fryer porque no había tiempo para hacer literalmente así como yo lo hago y en una bueno ya comimos porque se riega todo tan fácil estoy súper cansada no voy a abrir hoy los calendarios de viento los abro mañana el de hoy y el de mañana porque la verdad que estoy súper cansada voy a proceder a quitarme el maquillaje hacerme skin care que ya la piel me lo está pidiendo a gritos y apostar más o menos hoy se queda aquí mi suegrita y se queda también glenda glenda va a dormir con mi gel yo hice ahí en el sofá y mi suegra en la cama por cierto quiero hacer algunas aclaraciones con respecto al video de ayer porque la gente como que se toma las cosas se toma el contenido que uno cree en redes sociales muy abello y yo siento que siempre tienen que tener pendiente que es contenido saben ustedes nos están viendo hacer cosas para entretener y más o menos cierto que yo trato de ser una persona súper natural y espontánea con mis vídeos y trato de mostrarme tal y como son y como soy creo que ustedes lo saben de sobra pero eso no quita que no siempre te debes dejar llevar por un vídeo de 30 minutos donde evidentemente tú no me estás conociendo en persona y tú no estás viendo exactamente como yo soy el tema de miguel gente yo y miguel somos amigos hace ocho años ya nos conocemos todos las mejores cosas las peores todo literalmente yo lo considero como mi hermano mayor y miguel tiene muchísimos defectos pero también tiene muchísimas virtudes como yo que también tengo defectos y virtudes obviamente y literal sabemos exactamente qué hacer para sacar al otro de quicio y en ocasiones miguel sabe cómo sacarme de quicio y él lo hace para que queda el chiste del vídeo vital yo también sé cómo sacar de quicio miguel pero no lo hago porque este es mi canal y yo estoy acostumbrada a que ustedes me vean en las buenas en las malas en de mal humor de la mejor forma y tal pero miguel no no es el canal de miguel entonces a mí no me apetece tampoco mostrar a miguel en su mal momento pero eso no significa ni que yo lo maltrate ni que yo lo manipule ni que yo sea una abusadora con él ni nada por el estilo no créanme que no créanme que miguel es una persona bastante inteligente como para saber quién le hace daño en su vida y quién no qué hace despidiendo el vídeo despidiendo el vídeo te da un besito te viste lo van a querer estoy renta y dicen ya me voy a estar en todo momento ya lo conviene entonces como decía miguel es una persona bastante inteligente como puede saber a quién le conviene tener en su vida y a quién no así que ajá ni es un pobrecito porque no le falta nada ni es alguien que se deja mangoniar ni nada por el estilo no créanme que no así que nada yo voy a seguir sacando a miguel y voy a seguir sacando a mis amigos y a Isaías y voy a seguir siendo en los vídeos con ellos y cuando estemos bien me van a ver en mi mejor mood y cuando estemos mal me van a ver en mi peor mood porque mi canal va de mi vida y es lo que es es lo que es yo solo quería aclarar esto porque hubieron comentarios tipo te vas a quedar sola hay pobrecito miguel que no sé qué cuando y miguel incluso se ha quedado como en serio y le digo sí al final nosotros bromeamos muchísimo jodemos muchísimo nos molestamos y al momento estamos bien que y nos entendemos nosotros entendemos nuestra relación así que tranquilos que hay miguel para rato y seguía para rato y dinero para rato y voy a pedir el vídeo aquí que me va a hacer el skin care y me va a costar ya estoy muerta del sueño espero que este vídeo les haya gustado la verdad es que yo me la base súper bien en el parque me parece precioso de hecho vamos a volver a ir porque queremos ir cuando ya cobremos todos para entrar a lo de la cerveza montarnos en atracciones etcétera la verdad es que me sentí como niña pequeña fue mi primera experiencia patinando me sentí súper bien y me encanta que esté todo plasmado en este vídeo así que eso espero que este vídeo les haya gustado si fue así en un like y comenten ahí abajo qué les está pareciendo los blogs más les mando un súper beso y chau 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 chau